¡Suscríbete al canal! 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 con una sola mano, eso habla muy bien de él, que tiene muy buenas cualidades sigue trabajando, bonito salvaterra, manejando bien su izquierda, esperando cómo saca esa derecha cuidado con Brian, que también tiene sus golpes de volado, tiene que cuidar bien esa derecha dejarla bien pegada a la altura de la mandíbula, Janzalo a tierra, porque un golpe puede entrar por ahí pero Janzalo a tierra ha demostrado que tiene muchas cualidades, es un peleador que cuida muy bien su guardia maneja muy bien su jab, la izquierda la mete con buenas combinaciones, diferentes combinaciones con una sola mano, eso habla de un peleador muy técnico, perdón y Brian puede ser un peleador agarrido, cae por enfrente ahí con dos golpes, tres golpes pero volado, no marca jab empiezan la derecha, moviendo bien en la lona, moviendo bien las piernas, moviendo bien la cintura, la cabeza y este segundo round, muy movido bien, Janzalo a tierra, pero sigue tirando muchos golpes bien, Janzalo a tierra empieza a soltar más la derecha Brian también suelta su volado, pero Janzalo a tierra es un peleador que tiene buenas combinaciones y a segundo porque termina este segundo round muy buen round, que es a favor de Nito Salvatierra termina el segundo round inicia el tercer round round 3 bien, Janzalo a tierra empieza a trabajar su mano izquierda, bien, metiendo un gancho ahí con la izquierda Janzalo a tierra, un peleador muy técnico de los caos, baja California Sur Janzalo a tierra sigue trabajando, moviendo bien las piernas marcando bien sus golpes hasta que Brian el guerrerito, este peleador poblano, tira 3, 4 golpes pero Nito Salvatierra no se debe confiar, tiene que seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahorita con esas combinaciones, bien, metiendo un ópera ahí el 1-2 con parte de Nito Salvatierra y Brian el guerrerito también, cuidado, lo cruzan a Brian Nito Salvatierra haciendo una pelea muy buena con combinaciones buenas y una guardia bien encerrada bien Salvatierra bien, golpeando abajo sentando ahí Nito Salvatierra a ver si hay un hueco para conectar a Brian el guerrerito 3, 4 golpes por parte y la mano bien pegada arriba Nito Salvatierra bien, Nito Salvatierra está conectando muy bien en este episodio donde sigue demostrando que es el que está mandando ahorita en esta pelea mientras que Brian sigue yéndose enfrente pero Nito tiene combinaciones de golpe y Nito sigue haciendo su trabajo bien, 1-2 por parte de Nito Salvatierra Brian sale con un recto de derecha que queda en la guardia de Nito Salvatierra bien, vamos peleadores dándose y es segundo para que termine este round y cerrando fuerte, vamos peleadores Rusia round número 4 pelea patada 6 episodios ya en Salvatierra peleador calzoncillo azul envíos en blanco mientras que Brian el guerrerito de la ciudad de Puebla un short negro envíos en gris y se empieza a cruzar y se empieza a cruzar ya en Salvatierra sobre las cuerdas manejando bien esa mano izquierda bien, combinando 4-5 golpes dando las partes blandas y rematando arriba ya en Salvatierra y ella trabajando en este cuarto round muy bien ya en Salvatierra siento yo que se ha llevado la pelea de Calle sigue moviendo bien su cintura ya en Salvatierra cuidado que se ha llevado esos golpes en el aire que se ha llevado esos golpes en el aire eso 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 sí bien 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 ya en Salvatierra metiendo 4 golpes 3 bueno bien ya en Salvatierra sigue trabajando esa mano izquierda y rematando derecha y Brian buscando un golpe de poder buscando doble volado pero ya en Salvatierra un peleador que trabaja muy bien su guardia bien cerrado hasta ahorita ya en Salvatierra demostró que lleva una pelea de calle que ha hecho lo que quiere con Brian siento yo y Brian ahí respondiendo con ese doble volado pero en Salvatierra sigue moviendo bien su cintura su guardia arriba marcando ese yacht bien ya en Salvatierra en el centro cuadratero marcando bien los golpes metiendo con ventas largas sigue sigue vamos a hacerlo bien comenzando Lito Salvatierra bien bien abriendo otro hueco 10 segundos para que termine este cuarto round muy buen round mira cuarto round inicia round número 5 antepenúltimo round ya de esta pelea de 6 episodios donde ya en Salvatierra pues ha ganado todos los rounds en punto de vista un peleador muy 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 disciplinado en su guardia en su yap movimiento de cintura cabeceo muy técnico ya en Salvatierra la verdad que ha mostrado muy buenas cualidades y siento que Brian el guerrerito este peleador poblano pues ha demostrado muy poco o ya en Salvatierra lo ha hecho ver muy mal por sus buenas combinaciones a ver si en este quinto round llega el knockout a favor de Ian Salvatierra ahí en banda ahí Brian bien Salvatierra rematando abajo y arriba bien en un grupo de 할게요 en un grupo de teams en un grupo de cruel pọ白 en un grupo de compleja en un grupo de swiftly cuotido deciéndole el choque de cabeza se reanuda el combate salvatera está haciendo una pelea muy buena miren cómo maneja esa mano izquierda haciendo muy buen trabajo saliendo con piernas moviendo la cintura bien ahí conectando cuidado cuidado conectando abajo a la tierra moviendo las piernas cuidado con esos abrazos y el segundo para que termine este quinto round todo bien conectándose a ambos peleadores Karina este quinto round inicia el último round sexto round agachos 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 bien comenzado este sexto round muy movido pero vamos peleadores queriendo cerrar lo mejor posible pero yo siento que Néstor Salvatierra se ha llevado esta pelea si no pasa cualquier otra cosa algún nocao inesperado siento que Néstor Salvatierra ha hecho mejor las cosas ha metido mejores combinaciones ha manejado más su jab su derecha su guardia muy buen movimiento de cintura cabeza un peleador que tiene muy buenas cualidades pero pues arriba del ring son dos gladiadores los que están peleando y pues llegó una bala perdida por parte de Brian el Guerrerito este peleador de Puebla que se ha hecho un peleador duro es Zonito marcando bien las combinaciones marcando ese 1-2 ya en Salvatierra moviéndose ya en Salvatierra ya en Salvatierra ya en Salvatierra marcando golpeando y saliendo presiona 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 presionas presioname oscate que salen que salen que no quiere 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 que salen que salen con paso lateral Brian va por el que es su ultimo round donde puede sacar la pelea y tiene que buscar el knockout solamente así puede ganar esta pelea Brian el guerrerito en segundo dando buenas combinaciones mito salvatierra no te cales con el hook no te cales si en ese frente ahí Brian el guerrerito buscando la pelea en este ultimo round se ve difícil solamente con un knockout puede ganar 10 segundos para que termine este round ultimo round de esta pelea y cerrando fuerte Nito cerrando con golpes en este emocionante combate el mejor por decisión mayoritaria ya amigo salvatierra 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 salvatierra